¡Suscríbete al canal! 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 Este hermoso su ticinón. Y haciendo su comienzo rígido, desde el municipio de Leyo, el ex D.H.P. Y haciendo su comienzo rígido, desde el municipio de Leyo, el ex D.H.P. Y haciendo su comienzo rígido, desde el municipio de Leyo, el ex D.H.P. Y haciendo su comienzo rígido, desde el municipio de Leyo, el ex D.H.P. Y haciendo su comienzo rígido, desde el municipio de Leyo, el ex D.H.P. Y ya tiene... Y mira cómo se esconde desde el árbitro. Mira cómo se esconde desde el árbitro. Yo conozco un villano. Hola. El pie, Jack Searro, con ese piso todo tremendo de D.H.P. Y se sacude el pie en ese momento porque es lo único que puede hacer. Ahí está. Daniel, D.H.P. es una persona muy, muy tranquila. Conserva, conserva la calma todo el tiempo. Y aquí damos inicio. Con el R.P.I., con el R.P.I. Y después el pecado por Jack Searro, se sacudeaba un poquito. Y ahí está en la ventina, en la ventina todavía. ¡Aquí va Jack Searro! 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 Lo que lleva en el movimiento de la espalda, se va a bajar. Es una espalda, D.H.P. ¡Es que es un titán! Él pesa más de 100 kilos. Mira Jack Searro lo que le dice, estás a nada de perderlo todo. D.H.P. es uno de los favoritos del público. Jack Searro quiere quitarle ese poder. A ver, a ver, ¿dónde está la fanátita de D.H.P.? ¡Aquí va! Voy a intentar levantar la parte Frankenstein a Jack Searro, no lo consigue. D.H.P. se resiste. nuevamente vuelta el ámbito cuenta pero despacio el ámbito se cuenta de 1 a perderte y el ámbito 1,2,3 algo raro algo raro está sucediendo entre el ámbito y Jack Jack Seedro se esconde mucho detrás del refugio que ha venido a indicado se esconde demasiado eso no es normal eso no es normal por ahí cuentan que Jack en medio de su mente maquiavélica tiene el vicio de persuadir a los a los referis golpe y está rotando la cara también con los codos el árbitro está muy deserte y debería estar sancionando eso pero no pasa nada el árbitro está completamente a favor de Jack Seedro yo realmente como vea el árbitro ahí y dicen yo soy el referente no me puedo hacer la culpa cuando el equipo del equipo lo llevo al cine y se va a tener el doble no 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 árbitro no 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 En ese momento en el campeonato está completamente hígado. Lo estipó. Dice que no voy a espantar. ¡Vaya a caer yo, tío! ¿Qué es la persona? ¡Tú lo llenamos! ¡Tú lo llenamos! Cuenta... ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! No, lo que está haciendo es referir. No está bien hecho. El público se repite con el referir. Lo que está haciendo es referir. Lo que está haciendo es referir no es natural. Dice Wazzle. Daniel, yo dije el público. Es el público el que está entreteniendo al referir. No, el público el que está entreteniendo al referir. ¡Uy! Y el que está entreteniendo al referir. ¡Uy! Y... Lo está levantando, pero... Está entreteniendo el combate. Pero ¿por qué está entreteniendo el combate? Está ayudando a Jack. El referir también es una buena persona. Es una buena persona. Y no podría por qué estar en este momento ayudando e interviniendo por ninguno de los dos. ¡Oh, oh! ¡Caleo! Este DHB, el jefe. Lo empuja. Está empujándolo. Y pensando... ¡Oh, oh, oh! Y ahora sí. ¡No te arrastes! ¡Eso es una estrategia de ambos! ¡Guajo! Es una estrategia de ambos. ¡Guajo! Es una estrategia de ambos. Y... ¿Qué está haciendo Lili aquí? ¡Guajo! Nuestra luchadora. Está aquí. ¡Miren! 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 Y el público corre al nombre del favorito, se entra el ring Lili, ¿por qué es saltando al ring Lili? Y hoy la árbitra que vino a sustituir al jefe, ¿o qué? Cuenta en uno, en dos, el reverio, o no, interpone para que el juguete no llegue a tres todavía. Y hay un choque aquí de poderes entre el jefe y Lili. El público se ha gritado afuera, atidiendo la salida del jefe. Yo creo que el público se la montó al jefe. No, no se la montó. El trabajo que está haciendo el ring Lili es completamente ilegal, así no debería de comportarse. Lili se levanta, ataca, atleta, 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 atleta. Tengo que una de las hotas, patada, atleta, 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 atleta. Pero no me gusta Lili con esa... Bandeja que tiene en la mano. No, bandeja, ¿cierto? ¿Para quién será? El DXB para The Zero. Y empieza a hacer... ¡Oh, oh! El DXB lo deja luego. Lo mandó al abismo. Al mismísimo abismo. El DXB levanta al DXB. Está ahí el DXB después de ese movimiento. El DXB no lo consiguió el DXB. No lo consiguió el DXB. Y ahora sí, el DXB para el DXB ahora. El que se necesita. Mira, ahí el ámbito va a estar apuntando ya. No, no. El DXB lo está haciendo muy bien. Lo lleva al centro del ring. Y va a buscar altura. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! No, no. Él nueva media decade del ring. Te recomiendo muy bien en la zonaieszico порaj sanctuary. Se incluye tu... ppre phil eres todas las citadas partes que hacen no. Un momento. No, nada. En tres, looking. ...tú no eres la legal. Yo soy el legal. Dice Jertay. Muy bien nosotros como tienen ahora en la zonaalería. Mira con esta grande Jertay. De07 del Lee. ¡Ata, ataca! ¡Ata, ataca! ¡Y lo deja conmigo en el alón! ¡Tiene el co-motes! ¡Tiene el co-motes! ¡Tiene el co-motes! ¡Se quiere deshacerte él! ¡Se quiere deshacerte él! ¡Se quiere deshacerte! ¡Era como lo golpea! ¡Es que tiene razón! ¡Él no está haciendo un buen trabajo! ¡Espero que él le haga un buen trabajo! ¡Es que es lo que le sentamos! ¡Ata, ataca! ¡Ata, ataca! ¡Ata, ataca! ¡Que pone posición! ¡En movimiento! ¡El jefe se va a hacer respetar! ¡Bien! ¡Al jefe! ¡Celebra eso que está haciendo en este momento Lili! ¡Espero que se haga una ruta parcial también! ¡Listo! ¡El de Subco! ¡Ya como va a levantar! ¡Wow! ¡Ata, ataca! ¡Ata, ataca! ¡Ata, ataca! ¡Ata, ataca! ¡Ata, ataca! ¡El ganador del campeón es BHB! ¡Así te duela, Juan! ¡Sí, Daniel! ¡Lamentablemente tenemos que aceptar la derrota ya! ¡Eh! ¡Pero bueno! ¡Esas son las cosas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Temeramente en vez de parar! ¡Aah! ¡Ah! ¡Mira lo que está haciendo el jefe! ¡Mira cómo levanta el jefe! Hay toda la agenda que estábamos y el nieto no va a poner. ¡Qué bonita! Y jefe estábamos como si el niño no va a poner nada. ¡Si jefe estábamos! ¡El seguido! Enrique Jópez, está alzado de brazos y se ponen en su rueda. Ok, ya, ya, amigo. Le compró una tremenda, motoneta al jefe para que lo haga regalo hoy. Y el chiquillo de Calde se ha dejado una caída. El chiquillo de Calde se ha dejado una caída en oro. El Chiquillo de Calde suena su Dahil en su dechet. Exacto! Y el de холод del tea y lenguaje. Maxi,smis ho fin choro de . ¡Gracias! 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 ¿Saben cómo nos llamamos, cierto? Somos ring de gladiadores Acaban todos ustedes de presenciar la entrada del mejor gladiador de este ring Pero bueno, ustedes no saben nada de luchar libre No voy a perder mi tiempo explicándoles nada ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? Perfecto Sí le voy a mandar un mensaje a los que sí saben de luchar libre en Colombia Ring de gladiadores No vino acá a jugar Nosotros no venimos a juegos Venimos acá a crear algo grande Y cuando la RG saque su campeonato nacional Yo voy a tomar lo que por derecho me pertenece Que es ser campeón de la RG Y soy el mejor gladiador de aquí ya si no les guste Y lo voy a comprobar Y voy a empezar destruyendo aquí mismo a Pobresi O sea pues tiene un reto muy grande No te lo buscan porque son palabras mayores de las que está diciendo en este momento Está diciendo prácticamente que él es el mejor Que no hay nadie por encima de él Y que tiene que mostrar de qué está hecho Ahora Ahora La operación muy respetuosa que tratará sea público Que ya ustedes no saben nada de nuestro libro Él no sabe lo que el público sabe Su récord y más que dos pasados Me pareció un equipo y respetuosa o algo Pero bueno ese es blanco y no sé a mí me cae bien La verdad es que me cae bien Me gustan esos locos que abren caminos Hay una forma de que los dos pueden caer bien Pero pues si es mucho más respetuoso Me parece que ponen como a contacto por parte de los dos Ven a ver Pues si Y yo me hice El día Aquí estoy yo Ven para acá Y me sacude el reto mucho más grande Porque me está diciendo No eres tan bueno como presumiste La mente toma el contacto por parte de ambos entradores Ha andado la cabeza por parte de Paul Smith Intenta zafarse de ahí Pero lo consigue Como tienen un contacto En un Andado de la cabeza Paul Smith Paul Smith Ha dado un nombre por parte de George Black Ahora también Vamos a buscar Es un suplex Pero ahora no lo consigue Paul Smith Se resiste A caer en el Y Con piezo Nada duro en la espalda Al referee dice que Continúe la lucha Yo creo que tiene que salir de un pico por más tiempo Mira lo que le dice Paul Smith Aquí estoy Y no me hagan por el plan Y no me hagan por el plan Y no me hagan por el plan Esto es demasiado Eso no se avanza Eso no Eso no es Eso es calidad Y no me hagan por el plan Y no me hagan por el plan Y no me hagan por el plan No se va a presidir En un accidente Y no se va a presidir En un accidente Y no se va a limpiar Golpes en la cabeza también Oye Daniel Me parece que Moak está Está Fortaleciendo Sus palabras Por este espectacular cuento Por este espectacular cuento Por este espectacular cuento Por este espectacular cuento Es un espectacular cuento Un planeta Un planeta Le cayó encima No cuenta solamente De otro planeta Es quien Por si tiene con quien Atacar la motorista Es un titán Pero aún así Esa rivalidad comienza Porque fue precisamente Lo que el Black Que designó A Paul Seale En el pasado combate El primer en el clase El descubre Pero Vemos como Black En la luna Se queja Se retuerce Pero Ese gladiador No se rinde No ilustre Que se rinde A ver como le doblan el brazo Se le va a parar A Paul Seale Todo bien Que nada está pasando Se le puede hacer Un golpe de la cabeza Por el Black Se resiste En este momento Y mira Cuando se van las puertas Tiene que soltarlo Por si Por si No me queda como bien Pero se entiende Las cosas como son Así se debe hacer En este momento No me gusta No Es muy mal Golpe la cabeza Y el esquinero Eso es lo que hay que aplicar Ley limpia Y ahora esquina No Quisiera cambiar El referito Alguien Quisiera Por el jefe ¿Por qué? Porque el jefe Sabe que No El jefe Lo que estaba haciendo Era trampa A favor De su De que lo tenía Comprado Aquí vemos Como Paul Le Silencio Silencio Oye Oye Daniel Paul Lo es muy confiado Tiene porte Yo creería que Es un Muy Preparación El jefe Cambia la situación En este momento No cumple la cuenta El jefe El jefe Planeta Se llevó Alcrab Y lo ataca Con todo lo que tiene El jefe Golpes Con la derecha Con la izquierda Uy Eso Ahí Está un poco Jefe No sé Veo que Eso es más Más personal Veo que El jefe Está Un poco En el mundo Y mira como le retura Esa cabez Ahí en el analón Y el referente Le da pinta bien Como debe ser Otro Y el Black Busca el apoyo El público Le está pidiendo Al público Que por favor La apoye Pero mira El referente Le estaba ayudando A la Joey Ahora le estaba ayudando A la Y el Black Se le da Ahora sí Ahora sí Está demostrando Lo que estaba diciendo En el principio Ahora sí Te lo pasas Sí Sí No puedo Es mi Uy Es mi Para la camiseta Es puro hierro Fíjense Esto ya Lo termine Ya No hay más Que hacer Aquí vamos a ver Cómo van a destrozar A puro Tremendo Corazo En la espalda Es lo que Esa espalda Te gió Y ahora sí Está buscando Ya finalizar Eso Porque Lo tiene El único plenar Que dominaba Por sí Buscando altura Sí Señor Está buscando La buena La buena Busca las alturas Rivas Por sí Siguiente La luna En todo el público Con la playa Y para Esti Capítulo Con el puerto Vivo 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 La victoria En todo el blanco Vivo 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 Es un gesto De que acabo de pensar Y se le ocurrió Yo creo que se le ocurrió Algo genial Ese es un anillo Que tiene en este momento En la mano Puguió algo Pero Puguió algo Para Eso no es legal Eso no es legal Vivo Pero no hay gente Pero puede hacer Esto no es legal Está buscando Se puede Siguiente Oh oh ¿Me suena que se sea Música Vivo Esa es la música 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 De Janney Piersen Oh oh Esa es la música De Janney Piersen Está feliz Se pita los guantes Se pita los guantes Se pita los guantes Los esperan en el ring ¿Pero qué va a ser? Y se pita Mira Se pita la pose Gustón que hace él Gustón le dice Se está atlacando Si le tocan en alta Todavía ¿Por qué no está atlacando Si no pasó nada Sobremente ch니 No va a saludarlo Vamos a ver La square de Zhang Yesen Black .\par Y otro Tu pregunta es Sí Que va a ser M theater Pero ¿Qué está haciendo Raven Miss Yo no comprendo porque Johnny está aquí y continuando la lucha. Yo sé que Johnny Wissett es amigo de Porcir. Son amigos personales, vino a jugarlo de pronto cuando vio que se fue el anillo. La policía aquí no permitió que lo hace para con el anillo. Pero esto es trampa. Y está diciendo... Tremendo movimiento. Mientras salgo Porcir. Y pide a ponerlo con el anillo. Esto no es cierto. Esa pasión. Esa pasión. Porcir logra levantarse. Silencio, gracias. Recorre lucha de esas menas. Recorre lucha Pepo. Le dejó derecho la lucha. No, 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 estoy de acuerdo. Mira por estar en el ámbito. Se está haciendo recuperar y caer en la zona. Porcir está en medio del ring. Ataca al medio. No, no, no. Estrampa. Estrampa. Tremendo. Vino de este. Y es un surprendente con. String Clash. Le atracuó ese clave. Venció. Recorrémoslo. En dos. Y... Tres. 3 Gana lo que se encontraba a pie 2 Si Pero Fue un trampa de ser Johnny Sueldo 3 2 La gente quedo un poco triste Porque todos queriamos ver ganar No, no, nadie queria ver quien ganara, un hombre que se ve fue su manito para el centavo Simplemente queria recordarles que Se hagan a mano 10 ganador 2 Si Logro Todos estan diciendo que no puedes ganar el mejor Claro que si era el mejor Nosotros me llamaron, me ganaron con ventaja El ganar El ganar Lloré a las luchas en la RG Y las dos Me han derrotado con ventaja Pero que apaga despida los pantalones Para enfrentarse a uno a uno cuando todo es black Asi que tranquilo A ustedes todos Nos atiendo en el proximo evento Una lucha por equipos Vamos a ver a quien es club para esta noche Esto se puso caliente Si Si Le quiere responder ya Al reto El público a la expectativa Notarios No se vaya Me estoy hablando Me estoy hablando Poli y yo lo aceptamos Usted solamente una oveja Caminaste al matadero Yo soy diferente Mi camino esta encima del sitio Si Johnny esta por encima Esta encima de la cadena de la noticia Y hay cosa El equipo que va a ser En el proximo evento van a ser los rivales de Natole Black Y un rival de Tobelina Cuando se va a ser una lucha espectacular En este momento se empieza El evento escenario de la tarde En este momento se empieza Y será Un reto Abierto Y ha sido su camino al ring Desde la ciudad de Medellín El es El demorador Gotame Un reto ¡Gracias! Me parece que no me hagas el alcohol, pero lo que pasó. Pasó de largo por todos los niños que la estaban saludando. ¡Gracias! 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 El centro del ring del emoleador con el micrófono en mano. Para muchos de ustedes, que no me conocen, yo soy el emoleador JP. ¡Gracias! ¡Gracias! He tenido muchas, demasiadas batallas. Y los niños, a veces, con el emoleador, mira, mira, va a ser. ¿Sabes? Llego diez años. Diez años en este deporte. Masacreando. Torturando. Rompiendo cráneo. Y hoy estoy haciendo el reto. Y él se abre a subir aquí. ¡Vamos! 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 Y tiene muchos retadores. ¿Y quién quiere? ¡Vamos! 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 ¿Y hacemos una música? ¡Vamos! 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 ¡Y hacemos un camino al ring! ¡Ya se convierta la encorrecia! ¡Ele es la bestia del ring de nadadores! ¡Ele es RING HOMBEEER! ¡Gracias! 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 Watson... ¡Mira el tamaño de este señor! Realmente no me impacta. Me impresiona. Recuerda que JP es un ex retirado de las Fuerzas Especiales. Su entrenamiento es fuera del ejército de aviador. Pues tiene mucho entrenamiento militar y yo me cuidaría Comienza el combate, igual le sorprende el tamaño de este tipo Es impresionante, mira el video La cabeza, el demoledor le dice Tu, no estás con mi altura señora Si, el demoledor un poco presidio El demoledor le dice, yo estoy aquí porque te dice Oh, oh, vamos a encontrar con los papás que veamos Y ya nos tira como se fuera un jugo equírico Eso me sorprendió Este Rick Hammer, el debutante Irene Moreno Lo tiene dominado por completo Y le estoy diciendo, aquí estoy Intenta el gol nuevamente, lo consigue, lo ha venido a Rick Hammer Lo ha venido a Rick Ferenice Lo ha venido a Rick Ferenice, lo ha venido a Rick Ferenice Lo ha venido a Rick Ferenice Esas son fotos que me pillaron El demoledor siempre muy fuerte Muy muy fuerte Y de arriba el demoledor Lo ha bajado por la espalda Con tres, cuatro, cinco, cuatro, cuatro La pinta me dice que se tiene que detener Pasar en la espalda Del lavabo El patro del demoledor de rica americana levantarse no lo consigue todavía esta pelea no se compara no, esto no creo que se compara si intento viciarlo, me llamo contra la esquina se repuese una plancha divertida es que este niño tiene el tamaño de dos gorilas este edificio me cae encima sabemos que con su tamaño es una lucha de pesos pesados el tacacón, el medio pisotón, el pecho el señor Rick Hammer, rebufante intenta asfixiar en medio de la luna el árbitro muy pendiente, este árbitro está haciendo muy buen trabajo si, eso no me cae bien ahora el capítulo hace tu parte de Rick Hammer el gran dedo se te fueste como un roca en ese tren encima y las costillas del devoledor, creo que es lo que es nervioso este muerto está haciendo golpeadas, fracturadas yo creo creo que necesitamos de una ambulancia, una ambulancia, ahí está mira, está muriendo como un muñequito de Concornantio que está muriendo la primera decida para que detenece, pero ya está usando su Rick Hammer está completamente parecido lo mueve como si fuera un muñequito ese es mi caballo se escuchó hasta en el cielo es que es un ex militar quiero respetar eso si, pero aunque sea ex militar tiene en este momento una mole en frente y esa mole le dijo yo soy Rick Hammer yo soy el que acepté tu reto a mi es el que me tienes que vencer y esos cuantos son áciles tú mismo como luchador, sabes? cuando uno se enfrenta a una mole tan grande si el susto es tremendo y mira que intenta hacer como una especie de Wampai y no lo consigue pues es el tamaño de este muchacho y dice no, pero si nos ha quedado el ruido de la estimada aceptaron de Mary pero a él, el moleedor completamente dominado el moleedor por parte de Rick Hammer el educante el árbitro comienza la cuenta uno no vengan en el futuro recuerden que si llega a 10 queda por fuera este moleedor pero se sale también esta mole que viene a empezar nuevamente el ponteo y se sale en no ayudarle se sale también esa a golpearlo uno va en tres el ponteo no sé por qué no sé por qué creo que las intenciones de Rick es fracturarle las costillas a si lo está consiguiendo porque en el borde del ring donde hay una una especie de puta eso duele pero si no sube el ring va a ser descalificado muy bien ahí se lo lanzó al público pero se sube y se va ¿por qué hace eso? para que el referente empiece a aportar nuevamente el referente nuevamente debe comenzar el ponteo para los que no saben de lucha si el referente llega a 10 y los dos luchadores están fuera del ring la lucha se le ha recordado a los machitos de estar fuera de la acción pero pero lo que están haciendo es como como ese discurso de todos los black de decir ustedes no saben nada de lucha libre ellos saben de lucha libre por eso están aquí están viendo lucha libre entra de nuevo al ring Rick Amner y se sabe que ya está la cuarta vez que lo hace porque quiere seguir castigando que las abueras al demorador las intenciones de Rick bueno ataca un tremendo golpe pero no lo movió escuchaste eso lo hacemos es como si un meteorito le hubiera caído en el pecho es un meteorito que le caía en el pecho porque esta mole girante aquí de silencio no lo consigue le pedimos a los niños que se retiran de la acción porque pueden ser lastimados golpeó en la esquina el demoledor y ahora se cambian así los papeles golpean con pisatones el público le pide que lo suba aquí tienen pegas de reacción en el ring que sea un juego limpio en la mitad cuenta uno el demoledor simplemente quiere sacarse su espinita y ataca en ese filo del ring ese filo duele no lo hace es ahora no carreras enteras ataca con varios golpes de derecha yo veo eso sonó fuerte perfecto perfecto mocheta azul ahora sí se encarga de subirlo al ring los reyes están cansados están agotados es un es mucho peso lo que tiene que manipular es una gran mole la que está en el ring por parte del ring hammer y se levanta también sube al ring el demoledor el demoledor JP yo creo que le va a hacer el conteo y aquí se acabó todo el resto fue todo así ganan mi caballo de guerra ese señor todavía dice yo tengo mucho tiempo en el estante el rendedor ring hammer el debutante que aceptó el reto del demoledor JP creo que la ring lo llamará el edificio sí el hija el demoledor lo tiene completamente dominado y un edificio con columnas de arena, ataca con la derecha, el demorador, se resiste, el señor Rick Hammer y va a buscar un suplex, eso es lo que va a hacer, no, no lo va a levantar, lo va a levantar a las estrellas, es mucho peso, no, se resiste en este momento, Rick Hammer, intenta nada solamente, son 140 kilos, y por siempre, el señor Rick Hammer, me preguntan a si está bien, porque tiene casi un gran sentido, y ambos quedan en medio del ritmo, comienza el conteo por parte del gran pico 1, se levanta rápidamente, esta volumen al que, el 1 se llama el edificio, me tiene sorprendido, pero, estoy completamente seguro que va a perder, e invitar, no he visto el recuerdo, pero no puedes estar a favor de ninguno, eso no es poco impresionante de ninguno de nosotros dos, por favor, tenemos que narrar link, un vaso, suplex, un suplex hermoso por parte de Rick Hammer para Demolero, están muy agotados ya, ha sido una lucha bastante extenuante, y mira que es que salieron del ring, tuvieron mucha acción en las afueras, y es normal que los dos se sientan agotados, ya es normal, pero, JP, al pie del cañón, lo que levanta, JP, busca atacarlo por la derecha, lo consigue, lo intenta agotar, también con patada, lo busca apuntar las cuerdas, y, ¡bueno! ¡Wow! Lo levanta el pie, ¡suscríbete! ¡Gol! ¡Impresionante lo que acaba de hacer el demoledor, mostrando esa fuerza física que tiene! ¡Gol! 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 Lo mandó hacia atrás como, como una hoja de papel! Es como un slam, hacia atrás, ¿cierto? ¡Gol! 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 Busca las cuevas, puse a la esquina, en este momento, tengo una pata prisa. ¡Aluírenme! ¡Aluírenme! Y la ropello de los dos se castigan. ¡Por Dios, Daniel, se sacaron la dormida de antierro! Se sacaron todo de aire y se sacaron hasta más. El árbitro cuenta, ninguno de los dos se lo nunca lo cuentan en dos, ya por parte de las dos, los dos y ligarías, ambos quedaron desperdificados. ¡Tremendo choque de planetas! En el centro del ring de los luchadores. Son súper pesados estos dos luchadores. ¡Cinco! El árbitro ya ha ido a la frente en cinco. ¡Todo tembló! Se levantan ambos, golpe con la derecha, por parte del novelo. Rikamir menos golpe con la derecha también. Y eso es uno va, uno viene, ambos se están golpeando. Rikamir menos golpe con la derecha. ¡Eso vamos! Y lo derriba. Rikamir. 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 Yo creo que Rik va a terminar el abuelo. Primero de acabar esto de irse descansar. Lo ganas de ya, es decir, no más yo fui el que derrotó al emoledor Protaprain. Rikamir. Lo levanta. Y busca. Busca hacer la... Mira, está haciendo venganza. Es como si estuviera haciendo... Muy larga. Está jugando. Está jugando. Está jugando. Está jugando. Está jugando. Está jugando. Esto fue todo. No se levanta nadie. Se levanta el emoledor. Todavía hay más oxígeno en ese tanque por parte del emoledor Protaprain. Y Rikamir. Busca. Busca el apoyo del público. Yo creo que Rikamir está buscando el apoyo del público en alguna forma. El público de esta vantando no está pudiendo. Rikamir, está jugando todo para ganar. Rikamir. Rikamir. Rikamir está jugando para ganarse. No, el público está jugando el Camer. Rikamir. Rikamir. El segundo golpe por parte del devolvador Y el devolvador está en la cara Y vemos, vemos el rostro estudiando el ritmo Ataca por la derecha J.P. tiene que ponerse en la plancha La J.P. atuera con el tremenda plancha Lo cubre Una, dos y tres ¡Esto es el devolvador! ¡Esto es el devolvador! ¡Esto es el devolvador! ¡Esto es el devolvador! Impresionando la fuerza del devolvador Y el ganador de ese combate es ¡El devolvador! ¡J.P.! Yo creo que la fuerza Terminó por mostrar que podía ser uno de los favoritos del público también ¡Esto es el devolvador! Fue una marcheta que abrí Con este Están subiendo Yo creo que Betta P al lanzar este reto Al recibir el reto de un rey visible, por lo demás, este es un rey visible, por lo demás, este es un rey visible, por lo demás, un rey visible, por lo demás, este es un rey visible, está ganando muchos truques dentro de él, y posiblemente de pronto lo veamos, y se realiza más de la inclusión de este equipo, así que fueron muchas veces muy profesionales, muy técnicos, y vemos que Ricardo está frustrado en las cuerdas, se está diciendo, ¿qué pasó? ¿Cómo lo lograron vencer? Se alimenta el amor nuevo, eso es un poco profesional, algo así. El hombre debe estar feliz cuando recibe el apoyo, la adoración del público, y no es quien atacaba. No, eso no sea, si se quedara formato y terminó, ¿por qué lo sigue atacando? ¡Ese es mi caballo! ¡Bravo! ¡Ese caballo tuyo! ¡Le falta libraduras! ¡Con micrófono, hermano, el demoledor! ¡Algo tiene para decirnos! El demoledor, simplemente, le continúe algo que le faltaba a ver. ¡Con micrófono, hermano, el demoledor! ¡Bien! 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 ¡ Llevo 10 años, el señor David, un aplauso para él. Llevo 10 años partiéndome loco. Buscando este título. Se supone que yo iba a luchar contra el killer. ¿Sabe qué estoy pensando? Que el killer le falta pelotas. Solamente se le va a multar en redes sociales. Posar, mover mancuernas. Y falta ver si esas mancuernas son de verdad. Hay que verlo. El killer está clavado. Está viejo. Ese título pertenece. Y lo quiero hoy mismo. Lo único que tengo para decir es el killer. Killer. Donde se encuentre. Que mensaje. Si tienes miedo. Consígate un perro. Segundo. Es el título. Debería dar enviado por si a quien te diga. Así se evita la humillación. Una paliza. El campeón soy yo. Y el mismo lo es usted. Míralo. Escúchenlo. Quieren que yo sea el campeón. Quieren que sea el grande. Que sea el mejor. ¿Qué opinan? Ustedes. Míralo. ¿Qué opinan? Segundo. Que igual no necesitan la vacío. Que sea el campeón ya. Ya. Bueno primero que todo. Damas y caballeros. Mi nombre es Dave. El campeonato mundial de la R.D.G. ¿Cómo lo ha pasado? Ahora ahí. Y luego luego. Tengo que ir. ¿Sabes qué? Te he visto durante los últimos 10 años. Y lo que acabas de hacer es impresionante. Realmente impresionante. Y coinciden que si realmente te mereces un combate con el campeonato mundial de la R.D.G. Así que. Ey. 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 En el próximo atropello de la R.D.G. Vas a tener al campeón que no está aquí lamentablemente pero. Va a estar enfrentándote a ti por el campeonato en el próximo atropello. Y eso es un hecho. Y eso es un hecho. En el próximo atropello de la R.D.G. ¡Aquí viene el rojo, la otra parte de la Gerencia de R.D.G. Y viene por un luchador. Y es que esta es la verdadera firma de esta compañía. El rojo es el accionista principal. Entonces por un lado tenemos al Eri con el demoledor. Y por el otro queremos al rojo. Es un luchador. Que parece que está siendo el apoderado. Sí, el rojo. Sí, el rojo. No creo que va a ser su trabajo como verdadero. Y de fe. Va simplemente a despedir. No sabemos quién es el luchador por el que viene el rojo. Parece que es el apoderado de él. Porque si no es un guardaespaldas. Tiene como guardaespaldas. Sí, creo que es el guardaespaldas. Mira cómo le... El rojo se sube buscando el apoyo del público. Eso sí es una verdadera estrella. Mira con las palas como uno está defendiendo de alguna forma con esa presencia. Me gusta el estilo del rojo, su caminado, el estrés unido. Tiene un buen eco. Y esa gente sigue cayendo. Creo que va a despedir al otro... No, 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 no. No lo estás especificando. No está pasando nada de eso todavía. A ver qué tiene, pobrecitos. Le pide el micrófono al David. Se le va a desmanalizar. Se le va a desmanalizar. Se le va a desmanalizar. Entonces, entre menos. Dos más. Le da órdenes a su espolta. Algo sucedió y... A Daniel, ¿qué es lo que sucedió? No me di cuenta. De un momento a otro. Se escarriaron y... Sí, sí, sí. O sea, están en ese momento como pidiendo decirse a uno de las manos entonces. Escuchen, escuchen un verdadero líder, un campeón, un buen jefe, un verdadero jefe. David Delta. Estoy aquí. ¿Por qué le dan la oportunidad a J.P.? ¿Acaso por qué esta vez se va a desmilitar? ¿O por qué habla como una niña? ¿Por qué? ¿Quién eres tú? ¿Quién? ¿Y acá con el chino por detrás? Al demoledor, mira. Y también entró Rikáber. Están castigando los dos en el Puleana que acaban en ese momento. ¿Dónde? Eder invita para la Rikábera. Mientras los dos están castigando en ese momento. Ahora... El Roto. Castiga. ¡Estoy sorprendido! Rikáber. Y ese luchador se lo ha sido tan ejercido. ¡No me estoy entendiendo! ¡En el edificio, Patiola! ¡En el edificio! ¡Un nuevo ataque! ¡Tremendo ataque! ¡Es una maestria! ¡No se un líder! ¡Pero mira! Cuando Jack Zero intentó ayudar al Rokko, el Rokko traicionó a Jack Zero. Porque terminó el suelo Jack Zero por culpa del Rokko. No, el Rocco simplemente tiene todo bajo el control. Esa es su estrategia. ¿Me puede ver nuevamente el micrófono? ¿Me está diciendo la Ibi? ¿Me puede ver que el Rocco... ¡Levantate! ¡Levanta esa piztrafa de basura que tenés ahí! ¿Ustedes creen que ese puede ser un campeón? ¿Ustedes creen que ese puede sostener un título? ¡Esta sería la cara de la RDG! ¡Suscríbete al público! ¡No te metas solo el público, tú! ¡Cuando el Rocco ahora todo se caña! ¡Suscríbete al público! ¡Suscríbete al canal! 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 El castigador. Esa mole humana. Se pupila, se guarda espaldas y es el posible próximo retador. Cámenle su brazo. Es el de la altura también al castigador. Por respeto a la gerencia. Ese rojo sí tiene gusto. Y se esconde detrás del castigador. Esto se fundió. Muy bien, muy bien, muy bien. Puede que te escondas bajo los brazos musculosos de tu guardaespaldas, pero en el próximo trope nos vamos a ver. Esto está casado. Y eso va a ser como lucha de apoderados. El David con el demoledor y el rojo con el castigador. David es una persona muy amable, siempre con su rectitud. No me queda bien por eso. Así es como debe ser, lo hace. Así es como debe ser. ¡Agrúnenos! ¡Agrúnenos! ¡Agrúnenos con la uña! ¡Gracias, chicas, por este choca en el fondo! Estos dos fieras que están en el ring, merecen que todos se inclinen y se arrodillen ante ellos. Así, mi compañero, hoy turno, también, no esté de acuerdo. Me da rabia esta liga si se arrodillen ante nadie. El público tiene una decisión, ellos verán aquí que aplaude el hielmo. No tienes por qué permitir eso, guaso, y intentar, como, persuadir al público. Pero ellos tienen la capacidad de decir. Gracias a todos. Buenas tardes a la copia de la tarea del día de hoy. Esperamos que lo hayamos disfrutado. Eso voy a dar un buen rescapante.